vamos de vuelta aquí en este río que después de la temporada de lluvia miren cómo quedó todo esto había un montón de tulio igual que aquel lado y no hay ni nada nada se llevó todito ahora sí bonito para pescar pero como es nuestra primera vez que venimos no sabemos si va a haber o no va a ver y al parecer va a ver mucho a dónde que se ganchan los anzuelos porque como todo esto eran puros tulios entonces va a estar un poquito medio complicada la pesca a ver qué tal nos va ahí nos vemos con la primera captura vamos con revelancia a ver qué onda parece que vamos a atravesar la primera sí ahora sí y es una trucha creo o no bueno mi primera captura señores como dicen aquello se quiere empalar pero ahí está miren la primera chaparra ay se me chispó bueno pero ya estaba de este modo iba a soltar ya está miren ya está miren ya está miren otra más otra más chaparra ya te llevo por dos mira aquello no lo saqué pero esta sí no es muy gran cosa pero si ahí están es muy gran cosa que vamos a irme a ver qué onda como dicen está muy bonita No esta muy grande, pero para ser la primera venida, ya se hizo, ya puedo decir que si pesque, que esta medio como difícil, porque tiene mucho agua arriba, es bueno, ahi esta, vamos a liberarla, como se debe, porque estas estan chiquitas Vamonos recibo Ya traigo otro, traigo otro No, que vas a agarrarse este trago Este ingrato lo traigo robado Que tonto eres, como te atravesaste hijo No, asi no viene la pesca, cuando es amon esto es penado Hijo Hijo Bueno ahi esta, chiquitito pero ahi esta, no te andas atravesando, porque ya tu sabes que aqui esta la cosa muy pegliglosa Vamonos Vamonos Y no te atraveso donde no debes Se te fue Era una finche rama Y porque no la aprietas ahi, sabes cuando estas corriendo asi Que Cuando eso pasa tienes que apretarle, cuando oyes que esta sobando Ya te enseño donde se la aprieta Un poquito se la aprieta, no mucho para que Para que tambien no se te revienta, porque cuando es grande, si la aprietas mucho se revienta Si Se me la aprieta De nada No Se me la aprieta De nada Se me la aprieta Se me la aprieta Se me la aprieta